Durante estos días hemos estado hablando de Disney Infinity y esa posible e inminente secuela que está a punto de llegar y que últimamente dijimos que se veía retrasada. Pero vamos con Skylanders, el enemigo número uno de Disney Infinity. Desde luego, Activision ya ha anunciado Skylanders Trap Team. Es el nombre de la nueva entrega de esa exitosa saga. Por cierto, según nos dicen, invertirá la magia de los juguetes que cobran vida y hará posible que los niños saquen a los personajes del mundo virtual para llevarlos al mundo físico. Bueno, yo aquí quiero puntualizar los niños y no tan niños, que yo también soy fanático de Skylanders. Nos encontraremos con un nuevo portal con Skylanders Trap Team. Los maestros del portal podrán salir a la caza de los villanos más buscados de Skylands. A quienes van a poder sacar del juego para retenerlos en su poder gracias a las trampas de cristal. Desde luego es bastante original esto último. El juego va a incluir el portal de Tractanium, así lo han llamado. Con este portal no solamente vamos a poder dar vida a los Skylanders, sino que también vamos a poder capturar a los villanos con la magia de sus trampas de cristal. Una vez que hayan vencido a los malos, los niños y los que no somos tan niños, podremos introducir nuestras trampas de cristal en el nuevo portal para capturarlos. En este nuevo Skylanders podremos ser héroes y podremos ser villanos. Nos podremos llevar nuestra trampa de cristal a casa de nuestros amigos para jugar de manera cooperativa. En la historia de Skylanders Trap Team, Chaos continuará con su actual empeño de reinar en Skylands. Además ha descubierto el lugar en el que se encuentra la prisión Cloud Tracker, una fortaleza enteramente construida con un material mágico llamado Tractanium, hogar de los personajes más perversos de Skylands. Desde luego pinta bien, el argumento pinta bien la originalidad de estos nuevos elementos que le están metiendo. Y en cuanto al lanzamiento, que es lo que todos estaréis deseando escuchar, Skylanders Trap Team presenta a los nuevos héroes de Skylanders conocidos como los Trap Masters. Así como a nuevos personajes y nuevas versiones de los Skylanders que ya hemos conocido. Esto es algo que se ha venido repitiendo la verdad en la saga durante todo el tiempo, durante estas tres anteriores entregas que hemos tenido. Pero vamos a eso, al lanzamiento, lo que queréis saber, ¿cuándo va a llegar este título? Pues será el próximo 10 de octubre en Xbox One, Xbox 360, en PlayStation 3, en PlayStation 4, en Wii, en Wii U y en Nintendo 3DS. Todas estas son las plataformas que van a recibir esa nueva entrega de Skylanders, ese Skylanders Trap Team. ¡Suscríbete al canal!